Bueno amigos, si tenemos que cambiar con otras informaciones, fíjense ustedes que según UDOT, por suerte nadie ha sido hospitalizado en este incidente de 10 vehículos involucrados, dos accidentes, uno en la US-40 y otro en la I-80. Exactamente Jesús, dicen que no se reportaron heridos, eso sí, si estuvo en la vía esta mañana seguramente sintió el tráfico y la patrulla estatal reportó cierres en la rampa superior de la US-40 y la I-80 por un par de horas, a esta hora de la tarde la situación ya regresó a la normalidad.